Flor y Canto presenta Número 111 del compendio del Catecismo ¿Cómo tuvo lugar la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén? En el tiempo establecido, Jesús decide subir a Jerusalén para sufrir su pasión, morir y resucitar. Como rey Mesías que manifiesta la venida del reino, entra en la ciudad montado sobre un asno y es acogido por los pequeños, cuya aclamación es recogida por el santus de la misa Bendito el que viene en nombre del Señor, osana, sálvanos. Con la celebración de esta entrada en Jerusalén, la liturgia de la iglesia da inicio cada año a la Semana Santa. Bien, después de haber hablado de la transfiguración, en el punto anterior, en esa transfiguración se estaba preparando el corazón de los apóstoles para superar ese escándalo. Ese escándalo, recordad que en ese contexto de la transfiguración Moisés y Elías le hablaban a Jesús de su partida que estaba para cumplirse en Jerusalén. Bueno, pues ahora llega este momento. En los evangelios sinópticos ha habido tres anuncios de la pasión de Jesucristo. Jesús ha anunciado tres veces la pasión. Sabemos que toda la crisis que eso había generado en el corazón de los apóstoles, la transfiguración prepara su corazón, pero ahora llega, llega este momento. Jesús sube a Jerusalén consciente de a qué está subiendo. Pues si hubiese alguna duda, dice Lucas 13, 33, Jesús sabe que los profetas han encontrado en Jerusalén el lugar de su muerte. Y entonces esa subida de Jesús a Jerusalén, esa entrada gloriosa en Jerusalén, es emblemática, es emblemática y es dramática y es gloriosa al mismo tiempo. En ella se está manifestando el misterio de la acogida y el rechazo. Allá hay unos niños, los humildes una vez más, aquellos que están abiertos a la acogida del reino de Dios, que le acogen a Jesús, recibe esa buena acogida. Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. No se puede decir una frase más adecuada. Bendito, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Esos niños que acogen a Jesús cantando de esa manera con ramos y poniendo mantos en el suelo para acoger a Jesús, son el signo del Israel que acoge a Jesús. Pero cuando Jesús también ve Jerusalén, ese texto conocido del Dominus Flevit, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que rechazas a los que te son enviados, ¿cuántas veces he querido reuniros como la gallina a sus polluelos y no habéis querido? Y Jesús lloró. Jesús llora también porque contempla el rechazo de Jerusalén a la llegada del Mesías. Por lo tanto, esos niños dicen, Osana, bendito, y el grito de esos niños ha quedado acogido en nuestra liturgia, en ese santus. Santo, santo, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero Jesús llora porque ve que hay una parte importante de esa Jerusalén que representa al mundo entero, que está rechazando la gracia. Jesús lloró porque vio el rechazo de la gracia. Dominus Flevit, el Señor lloró. Bueno, pues ambas cosas están aconteciendo. Y Jesús, montado en un asno, en un asno blanco, que es un signo de realeza. Él sabe que es rey. Por cierto, el asno no es tanto un signo de pobreza, sino de espíritu pacífico. Jesús no es un rey que vaya montado en un caballo. El caballo sí que era, digamos, en aquel contexto histórico, era un signo de guerra. Es como nuestro carro de combate. No, Jesús no montó en un caballo, montó en un aslo blanco, signo de que su realeza era una realeza pacífica, era una realeza que estaba tocando el corazón de los hombres y estaba llamando a la misericordia, llamando a la conversión. La Iglesia, como dice, como concluye este punto 111, al comenzar la Semana Santa, el domingo de Ramos, introduce, con esta subida de Jesús a Jerusalén, introduce la Semana Santa. Y es un día en el que se conjugan ambas cosas, el gozo y la alegría, y al mismo tiempo también el drama. Porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Dice ese prólogo del Evangelio de San Juan. Vino a su casa y uno mismo es el que le rechaza. Esa ambivalencia acontece dentro de nosotros. Una parte de nosotros ha acogido a Jesús, pero también en parte le hemos rechazado. Y por lo tanto, esa entrada de Jesús en Jerusalén está volviendo a pedir de nosotros que redescubramos el amor primero y como aquellos niños acojamos a Jesús diciendo ¡Hosana, bendito, sálvanos!